Hola, soy Marcus de Marcus Language Academy y vamos a aprender alemán con música y hoy tenemos la canción Du hast de Rammstein del año 1997. Ahora te doy alguna información sobre la canción y después vamos a ver cómo puedes utilizarla para mejorar tu alemán vale como yo creo que todo el mundo conoce Rammstein porque es bastante conocido internacionalmente y primero vamos a ver una foto del grupo vale es un foto un poco más antigua pero así se ve el grupo y son seis chicos vale y es una banda que normalmente ellos viven en Berlín en Alemania y se fundó en el año 1994 1994 y tocan la música metal vale y en Alemania es más o menos famosa pero yo creo internacional es mucho más famosa vale la banda porque por no solamente por la música sino porque en sus conciertos utilizan la técnica pirotécnica vale entonces ya hay fuegos hay explosiones y todo eso y yo creo por eso tiene tanto éxito es tan conocido en el mundo vale hasta llegó en el año 1999 1999 estaban casi ganando un Grammy en Estados Unidos vale entonces un éxito bastante grande mal y que vamos a aprender con esta canción buena pregunta porque la letra es más o menos reducida pero es interesante aquí vamos a aprender bien el pasado y cómo se hace el perfecto vale y la canción en la canción se trata de una muy muy importante pregunta de la vida vale es un poco el vocabulario de la lección y vamos a aprender 36 palabras bueno no es mucho pero son 36 palabras y también vamos a ver cómo se forma una pregunta en alemán no hay una frage vale vamos a ver cuál es la parte favorita de esta canción para mí y esto es muy fácil porque porque la canción se llama du hast mal y este tiene un doble sentido no puede ser ser tú hast con dos s tú odias vale y solamente con una s tú hast significa tú tienes o tú has para formar el perfecto del pasado entonces están jugando con estos doble sentido vale y en la canción hay otra parte también tiene un doble sentido si van a ver la letra van a entender vale entonces súper interesante esta parte y seguramente mucha gente de ustedes no lo sabía vale tenemos aquí tres canciones más que son bastante famosas de rammstein y tenemos mucho madre tenemos en el es como el ángel y tenemos meintay mi parte vale ok ahora la gran pregunta cómo se puede utilizar esta canción para mejorar tu alemán ok en mi curso primero intentas cantar la canción con el vídeo original y luego intentas cantar la canción con un vídeo con la letra y después vas a estudiar a fondo todo el vocabulario de la lección activamente con quizlet vale hasta puedes dominar todo cien por cien sí y al final puedes disfrutar de la canción y cantar la canción donde y cuando sea bueno muchas muchas gracias por ver este vídeo y si quieres puedes compartir cualquier canción alemana que es buena y bonita y sirve para aprender alemán y yo voy a intentar agregar esta canción a mi curso ahora es todo y hasta pronto y ahora disfruta de la canción